hola qué tal amigos el capítulo de hoy estará súper interesante así que te invito a que te quedes hasta el final de este vídeo sin más preámbulos empecemos en el capítulo de hoy de herjai urun recibe una llamada de su jefe tiene que seguir los planes como se habló desde un principio y casarse con jaren quién será el jefe de urun será la malvada asise urun ha recibido noticias que fiat está buscando e investigando sobre él por otro lado la pequeña gul llega a la estación de buses y pide comprar un ticket para ir a ver a su madre el hombre que le está atendiendo le pide que tome asiento y sin pensar llama a uno de la seguridad de confianza de asise y le informa que ella se encuentra en ese lugar este recibe órdenes de asise para que vaya a ese lugar a buscarla es más habla con asise que quiere ir a la mansión nuevamente ya que necesita buscar parte de sus pertenencias por otro lado la familia sadoglu están vuelto loco buscando a la pequeña gul en la mansión aslanbey gonul piensa en las palabras que le dijo fiat llega la abuela de miran y le reclama a sultana el daño que le hizo a reyán le dice que ella y su hija fueron muy malas en ese momento fiat no entiende qué está pasando y viene a hablar con la abuela la abuela de miran le dice eres parte de todo este plan reyán al parecer todos están envenenados con la amaldad de asise la mujer que está atendiendo de yaren le dice que empezará su día de trabajo la pone a cargar unas bolsas muy grandes y pesadas para ella reyán se recuerda de su boda después de recibir una invitación a una próxima boda más adelante han recibido noticias de la estación para saber del paradero de la niña han llamado a azar pero este no contesta y quien responde es azar quien habla con ella y le dice que su tío no se encuentra en ese lugar por el momento todos están desesperados nasu no deja solo a azar le dice que se tranquilice y azar le dice que ni él ni nadie va a poder ayudarlo a encontrar a su hija porque son las personas menos indicadas y que de pasarle algo a su hija él mismo lo va a matar lo tratan de calmar pero está muy alterado llevan a la pequeña gul con la malvada asise y ella está muy asustada ya que siempre le ha tenido miedo mientras tanto miran intenta hablar con reyán ella le deja claro que siempre se ha sentido sola a pesar de contar con la presencia de él ya que el amor que él siente por ella no ha podido con todo el dolor que él tiene y no puede darle el suficiente calor que ella necesita miran queda muy triste y se sienta fuera de la casa reyán le dice que se marche pero él decide quedarse recibe una llamada de asise y se marcha muy furioso en ese momento llaman a la familia de azar le informan que así se tiene a la pequeña gul esma busca en la mansión a su hijo fiat y él la recibe muy enojado ella le dice que ya ha decidido entre asise y él al parecer asise es mucho más importante que él todos llegan muy molesto a la casa de asise y van en busca de la pequeña gul empiezan las amenazas tanto de miran nasu y jazar así se les deja claro que si quisiera hacerles daño lo hubiera hecho sacan a gul y se la entregan a azar en ese momento nasu le dice a asise que pronto se verán las caras miran no sabe hasta dónde llegará la mardad de su abuela asise la llegada de esma a la casa altera a sultana pero gonul sale y la recibe esma habla con gonul y le dice que el postre que ha hecho la nueva ama de llaves le altera a ella y a fiat que le causa alergias en ese momento gonul se pone muy nerviosa y piensa en las palabras que le dijo fiat al final la pequeña gul llega a la casa y es una alegría para todos y así termina el capítulo de hoy gracias por suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones esto ha sido todo por hoy hasta la próxima